Bueno, ya estamos en el aire, Carlitos, Normi, y ya tenemos a nuestro invitado en piso, que honor, muchísimas gracias, Edgardo, por haber aceptado nuestra invitación, bueno, someterte a estas preguntas que te van a hacer los coaches. Primero de nada, el agradecido soy yo, gracias por haberme invitado, confiar en mí, bueno, ya a Carlos conozco, a Adriana le he tomado un curso y a Norma es la primera vez, pero bueno, era agradecido. ¿Quién sos? A ver, empeza a contarnos quién sos, presentate, háblanos de vos. De mí, mi nombre es Edgardo Roma, como lo has dicho, tengo 56 años, estoy asociado a una empresa de marketing de redes, la cual, bueno, tiene una filosofía de vida que aprendí a transitarla hace unos 20 años aproximadamente. ¿Quieres mirar ahí a la cámara, Edgardo? Porque yo ya te conozco, así la gente ve tus ojos, tu simpatía. Aproximadamente, como te decía, hace unos 20 años que hago esto de marketing de redes, no sabía nada, era técnico mecánico, trabajé, era operario en una fábrica de los 16 a los 28 hasta que se me presentó esto, pero bueno, como todo uno a veces tiene unos paradigmas y cree que para algunas cosas sirve, para otras no sirve. Yo me encontraba en eso y, bueno, tomé la decisión después de asociarme, de dejar todo lo que venía haciendo y empezar a transitar este camino que la verdad que es algo espectacular. En esos momentos, unos momentos de cambio, uno tuvo que tomar decisiones, hacer cosas que no venía haciendo y había visto algo del coach en aquel momento, pero no me quedó muy claro, simplemente me ayudó a tomar esas decisiones. Y bueno, ahora hace unos 5 o 6 meses, tomé otra vez curso con Adrián, eso me ayudó otra vez a volver a entusiasmarme, empoderarme, como digo, porque lo que hace el coaching es eso, es poder darte, no las herramientas, sino a sacar lo mejor de vos y acompasarte en todo tu crecimiento. Así que la verdad que Bárbaro transitando, terminando un año espectacular, en lo personal ayuda muchísimo, ayudó muchísimo a cambio, ¿no? En lo que es nivel pareja, familiar, relaciones con amigos, así que... Está bueno lo que decís, porque en realidad cuando uno hace un curso de coaching, lo va a buscar esperando tener resultados en un ámbito determinado, pero después resulta que lo aplicás en todos los ámbitos de tu vida sin todo tener resultados. Claro, porque yo creo que soy el mismo Edgardo en el trabajo, en la parte laboral, soy el mismo Edgardo padre, marido, amigo, el que juega al pádel, tiene que ser la misma persona. Y bueno, el coaching acompaña con eso, así que muy contento, muy contento. Y del curso de liderazgo y coaching que realizaste, ¿qué fue lo que más te sorprendió o te llamó la atención del curso? Una de las cosas fue la de... Primero es eso, ¿no? El de ver las cosas que uno antes... Yo digo, hoy estamos en una era de comunicaciones, donde antes era todo el hacer, ¿no? Viste? Es decir, todo lo que era la época industrial, el hacer, el hacer. Y con el coaching, entonces lo que uno ve es que hay que trabajar más en el ser. Antes era ser para tener y hoy es ser para después... ser mejor persona para poder tener y hacer mejores cosas. Hacer también, pero eligiendo lo que uno quiere de una manera efectiva, ¿no? Teniendo los resultados que uno quiere para no distraerse con las luces del camino. Igual. Esa es una de las cosas. Y la otra es lo de poder diferenciar bien lo que son las emociones a los estados de ánimo. Eso me quedó muchísimo. Porque si bien ahora transito por estados de ánimo o tengo emociones, pero puedo estar menos tiempo todavía. Antes uno a veces me quedaba mucho tiempo enganchado en los estados de ánimo. Y los estados de ánimo me di cuenta que son elecciones, es una elección. Las emociones no puedo hacer nada, pero las emociones vienen. Vienen solas. Vienen solas así. Pero sí podemos hacer. Ojo, podemos. Porque aparecer van a aparecer porque están en trabolizón como especie. Claro. Lo que quise decir es que no puedo evitarlas. Evitarlas no. Pero sí desde un lugar de responsabilidad, que era lo que hablábamos hace un rato, podemos elegir cuánto tiempo queremos permanecer en una emoción que no me sirve para el logro de los objetivos, o para el liderazgo deseado, o para la efectividad educativa. Tiene que ver con lo que dice Edgardo el estado de ánimo. Exactamente. Porque el estado de ánimo, depende de qué estado de ánimo estoy transitando, se me abro o cierran posibilidades. Claro. Claro. Así que eso de las emociones fue muy bueno, ¿no? Más para el trabajo en el cual uno realiza. A veces uno esperaba que las cosas sean como uno quiere. ¿Qué tema este de las emociones que trae? Porque hace unos años atrás, hablar de las emociones en el ámbito organizacional de las empresas era prácticamente mala palabra. O era del terreno de las mujeres, ¿no? Un hombre mostró sus emociones. Pero un psicólogo es eso, no se habla. Y hoy no podemos hablar de efectividad en las empresas si no hablamos de las emociones y los estados de ánimo de las mismas, que no es otra cosa que el clima organizacional, que es el estado de ánimo de cada empresa, que es una sumatoria de las emociones o del clima que se dan las empresas a partir de las políticas que se toman, ¿no? Sí. Y casualmente ayer estuve en el cierre de la empresa donde está Edgardo, que también a veces participo y el reconocimiento que hubo, hubo un montón de distintos estados de emoción y que a mí me encantó porque vi personas que parecían que eran duros, que no podían ablandarse y en realidad mostramos su mejor versión y mostramos que también tienen sentimientos y fue fabuloso que lo mostraran. Y a mí me pareció muy bueno esto que decías vos. Antes son una empresa era... Que las emociones no pertenecen, son nuestras y querer esconderlas es querer esconder una parte nuestra, por lo cual es alejarnos de nosotros y tapar de estructuras, de corazas para mostrar un personaje que en realidad no estamos siendo. Pero vamos a seguir... ¿Qué quieres saber? Pero me permitís... No, una cosa, nosotros estamos escuchando el programa y veía esto que vos decías, ¿no? Lo del cuerpo, la emoción y el lenguaje. Siempre uno vio que solamente el lenguaje era como hablar. Entonces, cuando incorporamos desde el coaching esto, a mí me llevó a incorporar lo que eran las emociones y que el cuerpo también habla, eso fue, la verdad que algo muy bueno, porque somos un todo. Es el agua, el habla, ¿no? Lo que es el lenguaje, lo que es la emoción, que es parte de uno. Así que eso... Y esto que vos decías del lenguaje es hablar. Lo importante que aporta el coaching también es el escuchar. Y el escuchar desde un lugar empático, ¿no? Escuchar y escucharse. Escucharse desde un lugar distinto para conocerse, para ser consciente de nuestra manera de ser y hacer y de poder intervenir en aquellos hábitos que tengo que modificar y que me alejan del resultado deseado. Tal cual, ¿no? En la actividad que realizás, ¿en qué pudiste aplicar más las herramientas que recibiste del curso? ¿Ya no veo la empresa? ¿Combraste en qué empresa la trabajás? Es una empresa, es el líder en el mercado. El nombre, ¿qué es la empresa? Es en el liderazgo de agua, en la purificación de agua. Somos líderes en la purificación de agua. Es una empresa que tiene una trayectoria de 25 años, ya estamos cumpliendo ahora. Y bueno, ya hace 20, así que habla muy bien de una empresa, ¿no? Después de 25 años en el mercado y en la purificación de agua. Somos el 70% del organismo es agua. Así que, la verdad que estoy muy contento, muy entusiasmado y voy a seguir estando, ¿no? Bueno, dentro de esta empresa. Pero es pequeña pregunta, Carlitos, porque quería que nos juntaras poco lo que hace Edgardo. ¿Qué herramientas del curso de coaching te fueron útil en la actividad que desarrollaste? Y, primero también en lo personal, como dije, esto de que uno puede, ¿no? Y lo trasladamos a los equipos, porque uno trabaja con mucha gente. Trabajamos con equipos de gente, en las cuales venimos con estos paradigmas, con creencias que traíamos adelante, que a mejor yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo, para esto no nací. Y las herramientas que me dio es esto, es que cada uno puede hacer las cosas desde el lugar de... sacar la mejor capacidad, es decir, no ver las limitaciones que teníamos, el coaching me hizo ver eso, que no, siempre nos fijamos en las limitaciones. Y el coaching me hizo ver que dentro de esas limitaciones, lo que uno puede sacar es lo mejor, ¿no? Siempre las cosas van a pasar, vamos a tener situaciones. Pero el coaching me hizo ver eso, que trabajar con la cosa, no mirar las limitaciones, sino que poder ver todo el potencial que tiene la gente, que es lo que menos vemos. Siempre vemos lo negativo, ¿no? Digo, el 80% del día, las cosas que recibimos son negativas. Entonces, trabajar en contra es decir, buscar más lo positivo que lo negativo. O sea, que te permitió como para desarrollar el máximo potencial de las personas que forman tu equipo o otras personas. Sí, sí, sí. Sí, porque el hecho es compartir, ¿no? Con toda la gente. Es decir, si yo me quedo con lo que yo aprendí solamente, me parece que eso ya pasó, eso fue de otra época. Hoy cuanto más compartimos, antes era, ¿no? Competíamos, creo que antes éramos esto, de competir permanentemente. Y nos dimos cuenta que si seguimos compitiendo, vamos a hacer eso, compitiendo. ¿Cómo cambió esa mirada, no? Porque hoy, antes la competencia estaba con el otro, ¿no? Parecía que yo tenía que ser mejor que el otro, que el que está afuera. Y en realidad la competencia es con uno mismo, ¿eh? El otro es el otro con su fortaleza, con sus áreas de aprendizaje, y yo me tendré que meter conmigo con todas las herramientas que llevan con mi mochila, de las cuales muchas veces ni siquiera soy consciente. Sí, sí, tal cual. Es como la canción de Alejandro Lerner, el cambio comienza por mí. Tal cual. Y el tema de ir transformándonos, como dijo Norma, esto que yo lo comparto plenamente porque para mí el verdadero cambio está ahí en transformarse. Exacto. Sí, como ese cuento, ¿no?, del hombre que llegó a los 80 años, que a la edad, dice que a la edad de 30 años él quería cambiar el mundo. A los 40 años quería cambiar el país en el cual él vivía. A los 50 años quería cambiar la ciudad en la cual él vivía. A los 60 años quería cambiar a gente de su familia. A los 70 quería cambiar a su entorno más familiar, más cercano. Y a los 80 años, lamentablemente, se dio cuenta que el que tenía que haber cambiado era él. Que si cambia él, cambia todo, no cambia la mirada. Ay, qué buena. Qué buena. Muy bueno. Mirá cómo ilustró el broche de oro. Porque una de las preguntas que yo quería hacerte, Edgardo, es si tuvieras que observarte antes del curso y después de su entorno, ¿hice una modificación? ¿Viste un cambio? Sí, sí. Es paulatino, ¿viste? Si estamos transitando ese cambio, ¿no? Pero si yo veo que la gente con la que nos propusimos hacer algunos cambios, ¿viste? Si yo te digo lo familiar, nos propusimos hacer unos cambios. Enrolar, te diría. Enrolar, exactamente. Estamos en esa herramienta y es paulatino, pero los cambios se ven. Con mis hijos, el tema, una de las cosas que siempre yo le agradezco a Carlos, es que una de las cosas que me rescato es que las palabras no son inocentes. Claro, el lenguaje no es inocente. El lenguaje no es inocente. Entonces, en mi familia y con mis hijos hay palabras que las estamos ya sacando del vocabulario, ¿viste? Como no puedo, tengo que, imposibles. Son palabras del diccionario. Eso que dijiste es espectacular, porque obviamente que el lenguaje no es inocente y genera realidad. Entonces, a todos aquellos que, desde que se levantan hasta que se acuestan, se están recordando cuánto no pueden, no se presentan a tal laburo porque siempre piensan que puede haber uno mejor, o no se desafían al ámbito porque creen que no van a poder y se llenan de conversaciones negativas, están generando su propia realidad. Este es el futuro que ustedes están destinando para ustedes mismos. Por lo cual, es tan fácil como modificar las conversaciones eligiendo interpretaciones sobre mi manera de ser y de hacer que me hagan ganar en la vida y que me hagan espacios de posibilidad. ¿Tenemos otra pregunta acá para el amigo Edgardo? No era tan difícil, no dolió, ¿viste? No, claro. Aparte está más suelto que nosotros, es una maravilla. La verdad que sí. Está acostumbrado a hablar de la gente. Me encanta, parece un hombre de radio, ¿eh? La verdad que sí. Edgardo, ¿y considerás que es importante que la gente se involucre con este tipo de formación? Sí, la verdad que sí. Sí, porque son épocas de cambio y esto es un cambio muy importante. Yo creo que cuanto más gente hablemos, tengamos este vocabulario y hablemos de esta forma, va a ser mejor para todos, ¿no? Digo, antes era todo, solamente era el hacer. No importaba quién eras vos, había que hacer. Y hoy, como digo, el trabajo es en el ser, así que el coaching es una de las mejores herramientas que creo que encontré. ¿Algo más que quieras agregar, Edgardo? Porque en los cursos nos podíamos quedar a hablar todo lo que quisiéramos. Acá tenemos un productor que nos ordena y el tiempo lo tenemos que cumplir porque viene otro programa. Por lo cual, estamos llegando ya al final del programa. No, solamente termino siempre, si queda un minuto, puedo hablar. Te queda todo para vos ese minuto. Es como, no digo, como yo veo la vida, es como ese granjero, ¿no? Que dice que siempre en los premios, ¿no? Cuando llegaba el fin de año y hacían la elección al mejor maíz, al mejor, sí, al mejor maíz del pueblo, siempre lo ganaba este hombre. Siempre que salía este hombre, siempre los últimos años lo ganaba él. Entonces había una particularidad. Los periodistas estaban todas asombrados, como podía ser que siempre él sacara el mejor premio. Y bueno, lo van a entrevistar y le preguntan, la pregunta principal que le hicieron era él. Se dice, ¿por qué él siempre ganaba el mejor premio? Y ganaba siempre, ¿no? Salía primero. Y él dijo, es muy sencillo. Yo comparto mi maíz con todos los demás vecinos. ¿Por qué? Dice, le preguntan, ¿por qué compartís? ¿No tenés miedo de que los otros vecinos ganen el primer premio? Dice, no, dice, porque la polinización es esta. Dice, si los que están alrededor mío tienen el mejor maíz, yo me aseguro tener mi mejor maíz. Entonces, creo que el coaching y en la vida tenemos que estar esto. Siendo mejores personas, nosotros nos vamos a rodear de muchas mejores personas. Gente como Carlos, como Adriano, ahora como Norma, que dan lo mejor de ellos para que vos saques lo mejor. Así que, les agradezco este momento que me hayan pasado. La pasé muy bien. Y bueno, gracias y que tengamos un gran año. Ah, y cuando brindemos, no digamos que el año que viene sea mejor. La pregunta sería, ¿qué vamos a hacer nosotros para que el año sea mejor? Muchas gracias. Bueno, con esta reflexión, ¿qué más agregar? En realidad, lo que Edgardo puede ver en nosotros, habla más de Edgardo que de nosotros, porque es una excelentísima persona. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros acá y regalarnos estas reflexiones que hablan de una persona que está en pleno proceso. Y ustedes, los que están del otro lado, decirles que bueno, que gracias por seguir acompañándonos, que es un placer que nos escuchen y encontrarnos el miércoles que viene aquí en Hagamos que suceda, a las 20 horas, con Carlitos, con Leda que va a estar de vuelta con nosotros y con Norma que seguramente nos va a seguir visitando. Gracias Norma por tu aporte, tu presencia, por tu sabiduría, por tu actitud en la vida. Gracias por compartir este espacio con nosotros. No, gracias. Chau, hasta el miércoles. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.